Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Salió al campo una mañana un experto cazador, el más hábil y el mejor alumno que tuvo Diana. Seguíale gran cuadrilla de ejercitados monteros, ojeadores, ballesteros y de mozos de trailla. Van todos apercibidos de las armas necesarias, y llevan de castas varias perros diestros y atrevidos, caballos de noble raza, cornetas de monte, en fin, cuanto exige Moratín en su poema La caza. Levantan pronto una pieza, un jabalí corpulento que huye veloz rabo al viento y rompiendo la maleza. Todos siguen con gran bulla tras la cerdosa alimaña, pero ella se da tal maña que a todos los aturruya. Y aunque gastan todo el día en paradas, idas, vueltas y carreras y revueltas, es vana tanta porfía. Ahora que los lectores han visto de qué manera pudo burlarse la fiera de los tales cazadores, oigan lo que aconteció. Y aunque es suceso que admira, no piensen, no, que es mentira, que lo cuenta quien lo vio. Al pie de uno de los cerros que batieron aquel día, una viejilla vivía que oyó ladrar a los perros, y con ganas de saber en qué paraba la fiesta iba subiendo la cuesta a eso del anochecer. Con ella iba una perrilla, mas sin pasar adelante es preciso que un instante gastemos en describilla. Perra de canes de cana, y entre perras protoperra, era tenida en su tierra por perra antediluviana. Flaco era el animalejo, el más flaco de los canes. Era el rastro, eran los manes de un cuasi-semi-ex-gozquejo. Sarnosa era, digo mal, no era una perra sarnosa, era una sarna perrosa y en figura de animal. Era otro sí, derrengada, la derribaba un resuello. Puede decirse que aquello no era perra, ni era nada. Al ver pues la bataola, la vieja al cerro subía de la perra en compañía, que era lo mismo que hubo que ir sola. Por donde iba, hizo la suerte que se hubiese el jabalí escondido por si así se libraba de la muerte. En pero, sintiendo luego que por allí andaba gente, tomó por cosa prudente tomarlas de villadiego. La vieja entonces, al ver que escapaba por la loma, sus, dijo, por pura broma, y la perra echó a correr. Y aquella perra extenuada, sombra de perra que fue, de la cual se dijo que no era perra ni era nada, aquella perrilla así, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí.